Dices que soy ángel Como que me miralo Me ves como la miel Cuando me siento veneno Piensas que tengo alas Cuando mi hogar es el infierno Dices que ves mariposas En la luz de mis ojos Cuando con un solo zarpazo Te arruño el alma Dices que me quieres a tu lado Cuando yo ya me fui sola 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 Dices que una mirada Habla más que cualquier palabra Que se pierde en el aire Pero intento y quiero despedirme una vez más Y no sabes cómo cuesta mirarte en silencio Sola Los círculos de fuego no me inspiran más ahora Sola Me dicen que esto se acabó contigo Sola Y capaz de destruirte Sola 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 Abro y cerro, estoy cercana, estoy muy lejos Abro y cerro, es un misterio Abro y cerro, se perdió en mi silencio Y con tristeza no volvió ¿No crees que él va a llorar? ¿No crees que él va a intentar? ¿No quieres ir a su lado? Un mar adentro me enseñó a querer Y fui sola A contemplarlo desde tan cerca me quedé muda El precio es caro, el precio es caro Don't you think he's gonna cry Don't you think he's gonna try Don't you think he's gonna cry Don't you think he's gonna try Don't you want him by your side Don't you think he's gonna cry Don't you think he's gonna cry Esta canción se llama The Sea Y cuenta la historia de dos enamorados Pues cuenta la historia de un amor imposible ¡Gracias! 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 Una canción para los muertos ¡Gracias! 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 Vivo solito en el mundo Sin hijos y sin esposa Vivo solito en el mundo yo Sin hijos y sin esposa Y añoro a cada segundo Un compañero en mi chosa Y añoro a cada segundo Un compañero en mi chosa ¿Por qué será que envejecido? ¿Por qué será que envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? Una vez fui muy querido Y me acabé con los años Una vez fui muy querido yo Y me acabé con los años Hoy soy un simple ermitaño En el bosque guarecido Hoy soy un simple ermitaño En el bosque guarecido ¿Por qué será que envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? Sobre una piedra sentado En las aguas del riachuelo Sobre una piedra sentado yo En las aguas del riachuelo Mira encanecer mi pelo Con los años que han pasado Mira encanecer mi pelo Mira encanecer mi pelo Con los años que han pasado ¿Por qué será que envejecido? ¿Por qué será que envejecido? ¿Por qué será que envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? No se han ido No se han ido En las aguas del reino Niña paseando con mil ideas Cielo de sangre ahora se forma Mi pecho es el abrigo de esa tormenta Quisiera dejarte ser Si pudiera apagar las voces en mí Quisiera volver al sol No sé cuánto tiempo me quedé dormida El susto pasó dejándome sin ruido Y el sabor quedó en mi boca Para recordarme que silencio es amargo Quisiera dejarte estar mal Si pudiera apagar las voces en mí Quisiera volver dentro de mí Quisiera volver al sol Y si ahora Y si ahora Y si no Si no Si no Si no Sueños no son como antes Cuando era Niña paseando con mil ideas Quisiera 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 Dejarte estar mal Si pudiera apagar las voces en mí Quisiera Quisiera volver dentro de mí Quisiera volver dentro de mí Quisiera volver al sol El sol En sol Al sol Al sol Al sol Tiene que me ir, tiene que me ir 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 Tiene que me ir